Y con la tradicional quema del mal humor arrancaron las fiestas del Rey Momo. Con un claro mensaje contra la violencia, este miércoles 19 de febrero inició el Carnaval de Veracruz 2020, el más alegre del mundo, en su edición 96. La quema del mal humor encendió en llamas a la figura representativa de uno de los males que aquejan al Estado. Ilustrado con un cuchillo y armado con la frase, no a la violencia, el mal humor se perdió entre el fuego para dar la bienvenida a la alegría de las fiestas carnes tolendas. Desde el Carnaval de Veracruz para el mundo le decimos a México entero, no a la violencia. Los veracruzanos, al igual que todos los mexicanos, queremos paz. Por eso es muy simbólico el que hayamos quemado, no a una figura política, sino algo más simbólico. Elementos de protección civil, municipal y estatal, apoyados de elementos de la CEMAR, resguardaron el área para que los asistentes disfrutarán del espectáculo sin correr el riesgo de resultar heridos. Están los bomberos preparados con extintores de agua, tenemos también las ambulancias de la Cruz Roja por cualquier situación, la parte de seguridad pública que nos está apoyando. Y bueno, eso es un trabajo en equipo, es un equipo multidisciplinario, diversas instituciones, las cuales estaremos brindando seguridad ya en todas las fiestas del Carnaval. Con esta simbólica tradición, el pueblo de Veracruz se despide por unos días del mal humor, dando lugar a la algarabía de las fiestas del Carnaval de Veracruz, el más alegre y seguro del mundo. ¡Suscríbete al canal!